El escuro, tu corazón, necesita de tu amor, Señor. El escuro, tu corazón, sentirme para ti. El escuro, tu corazón, sentirme para ti. Y tu presencia llenará mi corazón. El escuro, tu corazón, sentirme para ti. 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 Amén. 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 porque porque soy el enemigo tu mi lugar a una casa oh oh ahí te llevaré oh si a una vez que no sepas pero no es tu que te voy tu 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 Amén. 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 Amén.